Buenas tardes, mi nombre es Darlene Inieve del Rosario y estoy haciendo este video porque estoy desesperada, no sé nada de mi niña, la cual se la di a su padre para que se la lleve para los Estados Unidos. Cuando yo, ese señor, Joshua Cruz, apodado Marino, Chocolate, de aquí del municipio de Consuelo, me dio un papel para que se lo firme para llevarse la niña para los Estados Unidos, yo asedí y le firmé el papel. ¿Qué sucede? Que él no me quitó mi hija, o sea, yo le di el permiso. Ahora, después que él llega a los Estados Unidos, él no me permite hablar con la niña, no me envía fotos, le mete muchas cosas horribles de mí a la niña. Donde yo siempre estuve con mi hija ahí, nunca la abandoné, nunca le di la espalda. Los cinco años que esa niña duró conmigo fui yo quien la crié yo sola, él no estuvo y ahora se la está dando un buen padre. No me coge la llamada, no me responde los mensajes y no me ha bloqueado porque subí un video como en julio, en julio subí un video, la cual él me tenía bloqueada, que yo no tenía comunicación con la niña y cuando él vio ese video en las redes sociales, entonces él me desbloqueó, hasta el momento no me ha vuelto a bloquear. Porque teme, entonces le estoy, le escribo muy bien, no lo insulto ni nada, simplemente le pregunto como una madre, que cómo está la niña, que cómo le va y nada, no me dice, no me responde, no nada. Y yo estoy desesperada porque yo necesito saber de mi hija, yo necesito saber de mi hija, pero ese señor no me lo permite, si es que puedo llamarle señor. Porque esa niña la crié yo, la crié yo sola, él nunca tuvo para esa niña y ahora él quiere darsele en el mejor papá. Él tiene esa niña allá fue porque yo le di el permiso, si yo no le hubiera dado ese permiso, él no iba a tener la niña allá. Pero claro, luego llega, me bloquea, no me coge la llamada, no le responde a ninguna de mi familia, a ninguna. Nosotros no sabemos de la niña, no sabemos absolutamente nada de la niña y yo espero que me ayuden a compartir este video, por favor. Señor, se lo suplico, porque de verdad necesito saber de mi hija, estoy desesperada. No hay un día que yo no piense en mi hija, no hay un día que yo no llore por mi hija y como pueden ver estoy embarazada. No puedo estar despresiva ni nada de eso. Y nada, muchas gracias, espero que me ayuden y compartan.